¿Lo podrás abrir? Es una simple cerradura de dos ruedas. Según mis libros, muchos necios guardan la combinación a seis metros o menos. Ojalá encontremos a uno de esos necios. Podría ser esto. ¿Por qué te dio por forzar cerraduras y descifrar códigos? Si encierras a una persona en una jaula, tiende a interesarse por esos temas. Sí, supongo. Y no volverán a encerrarme, Book. ¡Suscríbete! Elizabeth. 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 Elizabeth, es... Prométemelo. Yo lo detendré. No. Eso no lo puedes cumplir Pero prométeme que si se diera el caso No dejarás que me lleve de vuelta No llegaremos a eso ¿De acuerdo? Mira, los Vox están haciendo esto pedazos ¡Matadlo! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Agui! 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 ¡Vamos, aliviar! ¡Papé, bro! ¡Agui! ¡Ahí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Adelanto! ¡Voy! ¡No eres otro! ¡No puedes salir de ahí! ¡Sacadlo de su cuerpo! ¡Tenidlo ahí! ¡He encontrado munición! ¡No! ¡No lo estoy. ¡No lo estoy. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Cerrado. Elizabeth. Tu vigila. Listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! La casa de Comstock está tras la puerta ¿Lady Comstock? El vestido Ese trasto me ha confundido con mi madre Sus huellas dactilares no parecen hoy las suyas, Lady Comstock ¿No se encuentra bien? Esto no va a funcionar Yo creo que sí Tu madre ha muerto, Elizabeth Sí Creo que ya es hora de presentar mis respetos Vamos a donde está enterrada Ese es el cementerio donde se han entregado a mi madre ¿A dónde vas? Vamos ¿Qué estamos buscando? Allí está Ahí, ese Por supuesto Es la tumba de tu madre La han conservado en una cámara estanca Con sus huellas dactilares entraremos en casa de Comstock Es tu madre Una madre que abandona a sus hijos No despierta muchas simpatías en mí Párate a pensar lo que estás haciendo Listo ¿Piensas abrir la puerta o tendré que entrar sin ti? Elizabeth Es ella ¿Qué tal, madre? Encerrada a cal y canto, ¿eh? Parece que tenemos algo en común tú y yo Lo haré yo No Lo haré yo Mira en el otro lado ¿Ves, pequeña? Has decidido seguir a un falso pastor Y te ha llevado por mal camino Lo que hago, lo hago por amor Que león no se coge al ver sufrir a su cachorro Pero la letra con sangre entra Si no me escuchas a mí Tal vez hagas más caso a tu madre Estoy Elizabeth, ¿te encuentras bien? ¿Dónde se ha metido? Tienes que descansar un momento ¡No! Conseguiré esa mano Elizabeth ¿Por qué es un fantasma tu madre? No es Él me utilizó para alimentar ese artefacto Abrió un desgarro de algún tipo Me ayuda a tenerlo ¡Tienes que descansar un tiempo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tienes que descansar un tiempo! ¡Tienes que descansar un poco! ¡Tienes que descansar un poco! ¡Suscríbete! 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 ¡Liña bastarda! ¡Bastarda! ¡Descansaréis! ¡Cuáles nos van a dar! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Sobre! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Denido! ¡Auncia no he encontrado nada! ¡Auncia no he encontrado nada! ¡Qué maldita! ¡Auncia no he encontrado nada! ¡Auncia no he encontrado nada! ¡No! ¡Respérate a la mejor! ¿Qué es ella? Ya soy yo. Dios mío. Ella es la fuente de mi poder. ¿Y cómo está? ¿Viva o muerta? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo. La única diferencia entre pasado y presente... Es semántica. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Si percibiéramos el tiempo como realmente es... ¿Qué razón tendrían los profesores de gramática para levantarse? Como todos, ella existe a través del tiempo. Está tanto viva como muerta. Y ella percibe ambas cosas. Encuentra este estado desagradable. Percepción sin comprensión. Es una combinación peligrosa. Tiene ciertos asuntos pendientes. Hay que seguirla, convencerla para que abra la puerta de casa de Comstock. Una lástima que necesites que entre en casa de Comstock. La verdad no parece muy dispuesta a cooperar. Hay un modo de hacerla entrar en razón. Tres verdades deberás descubrir antes. Verdades que en este mundo, Comstock ha destruido. Ojalá uno de los dos pudiera alterar el tiempo y el espacio. Sería algo maravilloso, ¿verdad que sí? Bueno, son sarcásticos. Algo no acaba de encajar con Lady Comstock. Ya me he dado cuenta. No, no lo entiendes. Este no es su sitio. He traído algo, pero no estoy muy segura de que fuera ella. No, no lo entiendes. Un economado automático a su disposición. ¡Suscríbete al canal! Encontré dinero. ¿Lo quieres? ¿Te importaría mirar a esto? Lo tengo. Comstock ha saboteado nuestro artilugio, pero no estamos muertos. ¿Una teoría? Estamos dispersos entre el espacio de las posibilidades. Pero mi hermano y yo estamos juntos, así que estoy contenta. Él no. El asunto de la chica queda sin resolver. Aunque quizá haya alguien que pueda acabarlo en nuestro lugar. Es un desgarro. Allí hay algo. ¿Crees que debería abrirlo? Comstock parece haber quedado estéril por la simple exposición a nuestro artilugio. Mi teoría, tal como la reproducción sexual puede difuminar los rasgos de cada progenitor, también pueden afectar las múltiples realidades a la nuestra. Tus rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles o dejar de existir. Los rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles. No es inexistente. Y la señora Lutex. Es más, el tipo es totalmente estéril. Tía. ¡Venga por tu pequeña bastarda! ¡La tierra fuera de mi casa! Qué estéril. No fueron mis padres. ¿Qué...? ¿Pero qué eras para ellos? Una niña a la que decidieron encerrar. Se merece lo que sea que le hizo Comstock. Lady Comstock parece que... ¿Qué has querido decir sobre Lady Comstock con eso de que este no es su sitio? Es casi... salvaje. Es como si fuera un reflejo de... No sé. Pero creo que le pareció menos creíble que sus delirios. Escucha bien todo cuanto digo. Toma, minero. No sé. Acás. No sé. No sé. No sé. ¡Vamos! Necesito ayuda con esto No parece difícil Se acabó Adelante Listo Dígame, Lényvonco No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!